Pues terminando ya la clase, mi queridísima Carla, mi queridísima Laura, muchísimas gracias. Se está acabando el mes. Ya cumplimos con nuestra misión. Ya. ¿Ya? Luego le decimos cuál fue nuestra misión de este mes. Ok. Ya será de tu cantar, un poquito de ritmo mental, un ritmo de cumbia. Ahora sí, a ver tu papacita regresa. Vuelvo de nuevo, sube. Porque se va de tu cantar, a lo lejos se le escucha. La montaña y tu baila, tu baila, tu baila, tu baila, tu baila. La rosaca en las ulas. De un ritmo de cumbia. Si me equivocas, perdón. De un cuarto. De un ritmo de cumbia. Ya. De un ritmo de cumbia. 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 ¡Vamos, mi gloria! Porque la voy a cantar. ¡Vamos, mi gloria! ¡Vamos, mi gloria! De un ritmo de cumbia. ¡Vamos, mi gloria! ¡Vamos, mi gloria! ¡Vamos, mi gloria! De un ritmo de cumbia. 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 Nos hace falta una aventura, ¡exacta!, le echamos por las... A lo lejos se le escucha, saca más de los que estrellamos, ¡te lo juro! Echenle en cuenta, ¡eh! ¡Ey! La rito... ¡Hey! 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 A lo lejos se le oye una tienda, a lo lejos se oye una tienda, a lo lejos se oye una tienda... ¡Voy a dar vueltas con las manos! ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!